...muerte de un médico que trabajaba en el hospital Chestakoff. Iba a realizar horas extras al hospital de San Luis, tan conocido como Ramón Carrillo. Allí es donde realizaba también parte de su trabajo. Pero lamentablemente este domingo en la ruta 146 terminó con su vida tras este accidente que se está investigando cuáles fueron las causas del siniestro. Pablo Macera, de 60 años, era quien conducía este Fiat Movie que como ustedes, o Movie, como muchos le dicen, que perdió el dominio del vehículo, impactó contra este árbol que ustedes ven en imágenes y cómo habrá sido el impacto que el motor del vehículo se encontró a 30 metros de donde estaba ubicado este automóvil. La verdad es que hay mucha conmoción, no solamente en el sur provincial, sino también por parte del gremio de Ampros, quien también se refirió a esta situación, aduciendo que estas prácticas son realizadas por los sueldos que se pagan en la provincia. Como les decía, hasta el momento se investigan las causas del siniestro. El hombre había quedado atrapado en el vehículo. ¿Puede haber sido una falla mecánica? ¿Se puede haber quedado dormido? Y se está investigando porque la verdad es que inclusive ha sido muy fuerte el impacto de lo que dicen quienes trabajaron en el lugar por cómo quedó el vehículo y además porque tardaron horas para poder rescatar a la víctima. Quienes trabajaron allí, vemos en imágenes bomberos y policía de San Luis, pero lamentablemente confirmaron el deceso de Macera. Y así, bueno, tenemos que hablar de una muerte en las rutas, pero en esta ocasión allí en la provincia de San Luis. ¡Gracias!